Piscis Esta semana Piscis se siente con energía y en el espejo pueden ver en su mirada que tienen una lucecita diferente. Hay que aprovechar esa energía que vas a tener y vamos a llevarla para sacar adelante esos pendientes que has estado dejando para mañana. Esta va a ser una semana relativamente fácil para ti. Aprovechala para relajarte, para tomarte las cosas con calma, para pensar bien qué son las cosas que quieres hacer y por favor, nada de comprar problemas ajenos. Disfruta de una semana tranquila sin tener que preocuparte por la vida de los demás. Déjalos que cada quien arregle sus problemas esta semana. Esta semana vas a estar de muy buen humor y lo mejor de todo es que cualquier cosa que emprendas te va a salir muy bien. Pero ya lo sabes, ¿eh? No nos metemos en problemas que no son tuyos y nos alejamos de la gente negativa. Bueno, mis angelitos, como ya escuchamos en el video del intro, esta semana tiene que ser una muy buena semana para ti. ¿De qué va a depender de ti? Como todo en esta vida, simple y sencillamente hay que cuidar nuestro estado de ánimo. Ya sabes lo que yo aquí siempre les recomiendo, Piscis absorbe la energía de los demás. Y si esa persona es una persona desagradable, una persona pesimista, pues mis angelitos, ni como quejarse si se me ponen melancólicos o de mal humor. Por otro lado, también como les comentaba en el intro, esta semana la energía va mucho de meternos a defender a otros. Aquí, mis ángeles, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo cuando desconocemos cuál es el verdadero problema de dos personas cuando están discutiendo. Porque muchas veces nosotros escuchamos nada más una parte, pero ignoramos qué es lo que está sucediendo realmente. Que sucede que al meternos nosotros a defender a una de las dos partes, inmediatamente nos vamos a echar de enemigos a una de las dos personas. Y yo creo que eso es algo que no necesitamos esta semana porque la semana nos pinta muy bien. Así que veas lo que veas, oigas lo que oigas, manejate con precaución esta semana y nada de andar comprando problemas. Yo sé que ustedes son muy dados a defender porque es parte de su naturaleza. A ustedes no les gusta ver sufrir a nadie, les duele cuando ven a otra persona llorar y no necesitan ni siquiera conocer a esa persona. Pero estamos en tiempos difíciles, mis ángeles. Y si nos metemos a defender gente, ya sea en nuestro trabajo o en nuestra familia, cuando es con la misma familia, estamos firmando inmediatamente un acuerdo para que también a nosotros nos molesten. Al rato los familiares se arreglan y los que vamos a quedar mal somos nosotros. Por eso esta semana, mis angelitos de lejos, tanto de estado de ánimo como de energía como de salud, vas a estar muy bien. Son muy poquitas las cosas que te van a tocar esta semana y por eso es tan importante que te me alejes de situaciones complicadas. Yo no digo que no. Cuando queremos intervenir en algo sin agarrar partido, simple y sencillamente para amigar a la gente, puedes hacerlo, pero sin tomar partido. ¿De acuerdo? Bueno, he dicho lo anterior, ahora sí ya vámonos bien bien al horóscopo. Ay, bueno, mis ángeles, yo tengo la obligación después de decirles las cosas, aunque no sean lindas. Y yo sé que a ustedes estas cosas no les gustan porque luego dicen, ay, la abuela tal malvada, no quiere que nos metamos. Pero es que ¿cómo le hago? Pues así sencillo como le hace la gente cuando tú tienes problemas. Porque si te pones a hacer memoria, te aseguro que nadie mete ni siquiera una uñita para ayudarte. Así que esta semana, por favor, te me mantienes alejado de problemas. Por otro lado, para los casados, el trabajo me los va a traer bastante distantes de la pareja. Pero les recuerdo, mis ángeles, aquello que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Muchos de ustedes de repente se tienen que, pues, ir a trabajar, están ocupados, se les olvida hacer la llamada. Pero eso en ocasiones hace que la pareja piense que no hablan porque están haciendo alguna cosita o tomándose un café o qué sé yo. Sobre todo si la pareja es celosa. Aquí, mis angelitos, les recomiendo mucho que esta semana se den su tiempo para su pareja. Hay que darnos un tiempito para sentarnos a platicar, para ver la televisión, para platicar antes de dormir. Pero nada de desaparecernos porque esto podría salir contraproducente y nuestra parejita podría entender cosas que no están sucediendo. Así es de que, muy atentos. Por otro lado, los solteros, ustedes también van a estar pensando en el dinero. Traen ya algunos problemas que urge que resuelvan. Y aunque, si bien no le van a decir que no a una invitación a cenar o a salir, tampoco es que quieran relaciones que me les quiten tiempo porque ustedes andan en lo suyo. Para el amor, Pisis siempre va a estar dispuesto porque le encanta estar enamorado, le encanta estar ilusionado, le encanta el romanticismo. Pero en estos momentos traen prioridades, digo. La prioridad ahorita es tener comida en la mesa, mis ángeles, dinerito para curarnos en caso de que nos enfermemos. Y cuidar el trabajo porque de ahí es de donde sale una vida tranquila y la seguridad financiera. Así es de que en ese canal van a andar las personas de Pisis esta semana. No les digo que no les van a salir por ahí algunas invitaciones, eso sí, yo no les digo nada. Pero no es una semana en la que ustedes van a estar muy dispuestos ni a dar ni a recibir amor. Andan en lo suyo. Y aparte, mis ángeles, como es una semana en la que van a andar tan agradables, entonces ustedes esta semana más bien van a optar por sus amigos, por sentirse apapachados, por reírse un rato, por tener buenos momentos, que no les extrañe si de repente dicen, ay caray, ¿por qué tengo tantas ganas de hablarle a fulanita o a perenganito si tengo muchísimo tiempo que no le hablo? Pues por eso, porque Pisis lo que quiere es pasar el rato, divertirse, pero sin compromisos. Salvo uno que otro de mis Pisis que andan sintiéndose un poquito solitos, a lo mejor sí se meten en alguna relación, pero les recuerdo que como buenos signos de agua cambian de opinión según sus emociones. Si no les gusta mucho la persona o si la persona es una amiga, piénsenlo dos veces antes de meterse a una relación. En el tema de la salud van a andar bastante bien, mis ángelitos. Yo diría que no tienen por qué tener problemas. Sin embargo, el asunto que les contaba, que van a andar muy dedicados a temas de trabajo y a lo profesional, sí puede generarles tensión, ya sea por los compañeros o por la misma carga de trabajo. Aquí hay que tomarnos las cosas con calma. Como siempre les digo, mis ángelitos, al llegar ustedes a su casa, dejen el trabajo en su coche o afuera de su casa. Al siguiente día que salgan de casa, vuelven a agarrar su trabajo. ¿Por qué? Porque cuando entramos a nuestro hogar, nos convertimos en el hijo de mami, o en el marido perfecto, o en la mamá de los niños de la casa, o en la abuelita. Los problemas del trabajo no hay que mezclarlos con el hogar, porque esto es lo que nos genera es tensión. Andamos de mal humor, comenzamos a pelear, y un problema chiquito lo hacemos inmenso. Entonces, mis ángelitos, por bien de todos, no me revuelvan el trabajo con la casa. Al llegar a su casa, ustedes a su casita, a comportarse como el hijo, como el esposo, como la mamá, como la mujer, no sé, como quieran, pero dejándome el trabajo fuera de casa, porque si no esto me les va a generar tensión, y ustedes y yo sabemos muy bien cómo resulta la tensión y el estrés en los piscis. Al rato andan todos melancólicos, y si van a tener una buena semana, ya me la descompusieron. Y aunque van a tener una buena semana, les recuerdo, mis ángeles, miren, ya me están dando ganas de aparecerme todos los días en la mañana a darles el horóscopo, a las 7 de la mañana, no sé, con el cubrebocas, para que se acuerden de ponérselo. Es importante, cuiden su salud, para que puedan cuidarla de la gente que aman, y la mía, por supuesto, porque en una también yo me puedo contagiar, y adiós abuelita, y ahí van a estar todos tristes, de que, ay, mi abuela, ¿cómo van a saber ustedes, si no me contagie por culpa de alguien, a quien contagieron ustedes? A ver, mejor todos cuidaditos con nuestro cubrebocas, a lavarnos las manitas, cada que agarramos algo, o salimos a la calle, y a cuidarnos mucho, ¿por qué? Porque nos amamos. Y una persona que se ama a sí misma, ama a su familia, y de esa manera, comienzan a cuidarse, porque quieren ver bien a todos. Pero bueno, yo sé que aquí tengo puro angelito, muy inteligente, y sé que se van a cuidar. Ah, y otra cosa, nada de andar dando besitos. Se me ponen románticos después, porque acuérdense, mis angelitos, que ahorita no podemos andar ni abrazando, ni dando besitos. Bien atentos con eso. Ya sé, soy una abuela regañona, pero bueno, ¿qué quieren, mis ángeles? Es lo que les tocó. En el trabajo, mis angelitos, pues nunca falta el negrito en el arroz. Por ahí puedes tener problemas, causa de la competencia, de alguien que se dedique a lo mismo que tú, o de repente algún compañerito de trabajo que ofrezca su trabajo más barato que el tuyo, o que se ofrezca ser parte de tu trabajo con el objetivo de quedarse con alguna venta tuya, qué sé yo. Hay que tener mucho cuidado con los compañeros. Esta semana la energía también va por ese lado, mis ángeles. Si queremos un trabajo bien hecho, lo hacemos nosotros. Nada de andar delegando responsabilidades, y mucho menos, permitiendo que un compañero de trabajo hable con nuestros clientos. Acuérdense, mis ángeles, que la ocasión hace al ladrón. Y si su compañerito de trabajo trae problemas económicos, y ve que se van a realizar una venta, por ponerles un ejemplo, y ven que es dinero que ya está listo, no se va a tocar el corazón, y cuando ustedes reclamen, les va a decir simple y sencillamente a su jefe, yo atendí a ese cliente. Oye, pero yo te pedí el favor como sea, pero yo lo atendí. Así es de que, muy atentos, mis ángelitos, porque el dinero está difícil, y acuérdense que el dinero no tiene sentimientos. El dinero, si es dinero, la gente lo agarra y se lo lleva. Así que, muy cuidadosos esta semana. Igual con sus puestos. Si ya saben ustedes, que sus compañeritos andan detrás del puesto que tiene, no les deleguen responsabilidades, para que el día de mañana, nadie pueda decir, es que yo le estaba haciendo el trabajo, porque él no estaba atendiendo su trabajo. ¿De acuerdo? Bien atentos, y van a ver cómo esta semana se va, pero sí como mantequilla en sartén, mis ángelitos. Y bueno, ya por último, en el tema del trabajo, está bien que trabajes mucho, pero te recuerdo, no le quites tiempo a la familia, y cuídate. Establecete tus horarios para ir a comer, para echarte tu caminadita, en lo que vas a comer, y en lo que regresas. Si puedes echarte una siesta en las tardes, aprovechalo. Hay que cuidarnos. Una persona que está descansada, piensa mejor. Y bueno, en el tema de la familia, de los amigos, mis angelitos, ustedes, cuando alguien les platico un problema, o se pone triste, inmediatamente sienten la necesidad, de ayudar a esa persona. Esta semana no lo hagan. Como se los dije al inicio de este video, y en el intro, hay que tener cuidado, de no andarnos comprando problemas, que no nos pertenecen. La semana se va a ir bastante bien. Más vale que no nos metamos en problemas. Por otro lado, los recuerdos de la familia, los que viven lejos. Mis ángeles, cuando nosotros nos convertimos en adultos, nunca sabemos a dónde nos va a llevar el viento. No hay que deprimirnos. A la familia se le lleva en la mente y en el corazón. Y se le dice, aquí estoy. En estos tiempos, mis angelitos, con todo lo que tenemos de tecnología, no se crean que estamos tan lejos. Estamos más cerca de lo que estamos muchas veces viviendo en la vida. En la misma casa. Porque cuando estamos en la misma casa, ni siquiera extrañamos. Más bien nos la pasamos peleando, y soñando con un día salirnos de nuestra casa, y irnos a vivir solitos. Pero cuando estamos lejos, tenemos tiempo de valorar a nuestra familia, de extrañarla. Y es un gusto, un mensajito de la familia o algo. Si algo pasa con la familia, se van a enterar igual. Porque ahorita tenemos la comunicación que nos llega en cuestión de segundos, mis ángeles. Nada de ponerse melancólicos por la familia. Todo va a estar bien, mis angelitos. Digamos que va a ser una semana en la que ustedes se pueden sentir tan bien, que pueden empezar a preguntarse, por qué no está a su lado alguien de su familia, que a ustedes les gustaría que estuviera a su lado. Pero mis ángeles, la vida es dura, y es como es. Nos guste o no nos guste, tenemos que abrazar nuestra vida, y vivirla sin estarnos quejando, de que si yo tuviera, si yo hubiera podido, a disfrutar de su vida, y nada de extrañar. ¿Quieren hablar con mamá, con papá, con sus hermanos, con sus primos? Ahí tienen las redes sociales, tienen WhatsApp, tienen Telegram, otros que me mandaron ahora, que voy a desinstalar yo WhatsApp. Y la verdad, mis ángeles, lo que nos sobran son formas de comunicarnos. Mandamos un besito, ¿y cómo estás? Te extraño, te quiero, nos reímos un ratito, platicando de cosas agradables. Esas vivencias chistosas que todos tenemos con la familia, pero nada de amargarnos la vida. ¿De acuerdo? Pues como verás, esta semana a Pisces le pinta bastante bien. Hay que llenar esa cabecita de cosas positivas, hay que reírnos, hay que divertirnos, si podemos hacerlo. Y ya lo saben, a cuidar esa salud. No se confíen. Por otro lado, si les da gripita, o se me resfrie, nada de ponernos locos, de que, ay, ahora sí voy a morir. No, mis ángeles. Vamos a recordar que a todos nosotros nos ha resfriado cada que cambia la temperatura en nuestros países. Y ahorita está cambiando la temperatura. Así es de que nos vamos a tomar las cosas con mucha calmita. Ya saben, nos tomamos nuestra medicina, nuestros, ¿cómo se llaman estas? Nuestras infusiones calientes, nuestros tecitos. Y nos la pasamos relajaditos, bien cobijaditos, viendo nuestras series favoritas, pero en calma, sin preocuparnos. Porque lo único que me le puede poner feo la semana a mis piscis, es que se me preocupen. Entonces, ya lo saben a relajarse. Pues bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos pronto. Voy a ver si les subo el horóscopo de febrero. Pero ahora sí creo que se los voy a subir todos de golpe, porque ahorita esta parte la estoy agregando al video. Si no me avisan en los comentarios que no subí piscis, ni me entero, mis ángelitos. Así que la próxima vez que no vean su horóscopo, quéjense. Ahí pongan, abuela, no subiste piscis, porque esta abuela es más despistada, mis ángelitos. Nunca encuentro mis lentes, nunca sé dónde dejé mi teléfono. Y según yo subí lo que me había faltado y miren, se me olvidaron mis consentidos piscis. Y miren que tengo unos nietos bien adorados de piscis. Y ahí los dejé sin horóscopo. Avísenme la próxima vez. Pero bueno, ya lo saben, si les gustó el video me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, muy mal, se me suscriben, porque aquí yo regalo los jaloncitos de orejas y les sirven aparte, ahí donde los ven. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, ya saben, compartan el video con sus amiguitos y con los que no son tan amiguitos también les comparten el video. Pues bendiciones pues, mis ángelitos. Ya saben, no se olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.